Por considerar que se vulnerará la tranquilidad y paz social, habitantes del municipio de Emiliano Zapata se oponen a la realización de elecciones extraordinarias. En este proceso donde el rico, donde el poderoso, corrumpe y se aprovecha de la necesidad del pueblo, y le cae a los más pobres y les compra su necesidad a través de unos cuantos pesos, y los mantiene más de tres años. Recientemente, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ordenó al Congreso del Estado convocar a elecciones extraordinarias en este municipio, al igual que en Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral y Frontera Comalapa. Son habitantes de diversas comunidades del municipio de Emiliano Zapata, en Chiapas, quienes se manifestaron este jueves en Tuxtla Gutiérrez para respaldar la continuidad del Consejo Municipal. El proceso pasado nos dejó terriblemente divididos, o sea, compadres contra compadres, hijos contra hermanos, y todo el mundo dividido y peleado por apoyar a uno determinado candidato por unos cuantos pesos, porque no van por el candidato ni por el partido, van porque les compra su necesidad. Entonces, en esta reacción, pongamos un Consejo Municipal que de alguna manera represente a todas las fuerzas, que genere unidad en la comunidad para que podamos desarrollarlo. ¿Cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a generar unidad en la comunidad si hay nueve partidos con nueve candidatos y todos ofreciendo dinero? Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.